Me quieren de abajo y yo sigo arriba Yo sigo arriba Me quieren de abajo y yo sigo arriba Van a coger lucha papi a media que Me quieren de abajo y yo sigo arriba Ey, yo no tengo pa'n de subir Hace tiempo que estoy en la cima Un premio para mí es un souvenir Yo no sé lo que es bajar Tengo diez años arriba Ya no hace falta que yo te lo diga Pero la gente quiere que yo siga Diciéndote lo que hace falta pa' causar intriga Diciéndote lo que hace falta pa' matar la liga Nega, yo sí que mato en la tarima Le da audio vuelta al mundo y me queda gasolina Subiendo de valor como la libra esterlina Semsema, who got the keys to my beba Para lograrlo hace falta más que soñar Pa' tú llegar aquí mi pana tiene que sudar Pa' tú llegar aquí es necesario trabajar Nadie me para, estoy muy arriba 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 Y sigo arriba Nadie me para, estoy muy arriba Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Yo sigo arriba Me quieren de abajo y yo sigo arriba No me gusta ese paquete No vivo de la falacia Mami, dime que te duele que yo tengo una farmacia Te voy a poner cómoda como Dios manda Ese jevito tuyo va a tener que darle banda Ancha de goma de camión Él no sabe qué va a hacer con todo ese champón Yo te agarro y te tiro en la cama Mami, te doy tu suple Ando bien de caje bola Te me muevo como él Sin pagar payola Controlando mi zona Estoy metido Como los panties de una nalgona Estoy metido Como una tachuela en una goma Y sigo arriba Como un pitcher encima de la loma Y a los haters Tirándole un nojito El como arieta Soy un jefe Ustedes toitos son marionetas Sonando en todos los carros Y en todas las camionetas Ellos pensando en Jordan Yo en comprarme una avioneta Pa' seguir Estoy arriba Estoy muy arriba Y sigo arriba Nadie me para Estoy muy arriba Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Yo sigo arriba Me quieren de abajo Y yo sigo arriba Tengo un par de vainas a mi nombre Que ni siquiera sé su nombre Tengo que tener un par de tenis Por cada paso que yo di de calzo Tengo carro que no sé ni prender los cuartos Que no sé ni contarlo Y como quiere malo Ustedes no van a prender ni a palo No le va a llegar nada bueno Por deséame lo malo A mi me dice la melaza Porque lo malo no me sala Y todo aquel que me critica Su casa cabe en mi sala Y no es que yo sea un ingreído Todo el mundo está claro De que el rey es un alma de Dios Entonces Entonces ¿Por qué cada vez que pasa algo malo Salen tantos falsos? Di que van a siempre a la opinión Me quieren de abajo Me quieren de abajo Me quieren de abajo Van a tener que tratar más duro Me quieren de abajo Me quieren de abajo Y yo ya hablo Y me bendijo Y a pesar de esto La envidia y la demás Sigo matando Y sigo arriba Estoy muy arriba Y sigo arriba Nadie me para Estoy muy arriba Mulau Austin Lama Zena mía Arcángel Pajas J The Prince Siete Music Dice los molletos Ajá Ajá Collagen Meclando el efecto It's Flow Factory I said It's Flow Factory Bitch Estoy muy arriba Scales It's That One Forty First Shit Esto Esto no es el remix oficial Pero este es el remix Que oficialmente se va a escuchar en la calle En el bajo mundo Y sigo arriba Me copia Prr 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 Prr